Y entonces, en el momento de mayor tensión, dije que lo más bonito del amor es compartir. ¿Y funcionó el Mario? No, Nicanor, las 13 fueron furiosas. Pero dígame, de entre toda la variedad que las plataformas de video bajo demanda nos ofrecen, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver Aquelarre en Netflix. ¡Órale! Es como una convención de brujos. ¿Sale el Harry Potter? ¿El Gandalf? ¿El Chen Kai? No, el Mario. Esta película se ubica por ahí del año 1609 en el País Vasco. Y empieza cuando un juez y su ayudante contemplan cómo varias mujeres acusadas de practicar brujería eran quemadas en la hoguera. Ah, pues qué bueno que no sale Harry Potter. Y luego, pues que el juez, su ayudante y soldados van recorriendo las aldeas de la zona para apresar a las mujeres que supuestamente bailaban con el diablo en los bosques. ¡Sas! ¿Y entonces? Pues que llegan a un poblado de pescadores, arrestan a seis chavas, las encierran, torturan y obligan a confesar sus supuestos pactos con el demonio. ¿Y ahí acaba? No, el Mario. Vemos cómo las encierran, cómo las torturan y cómo las interrogan una a una. Y cómo ellas tratan de armar un plan que les permita salir con vida de este asunto. Y hacen un hechizo. No, no eran brujas. Eran chavas que un día se fueron al bosque a echar relajo. Pero en aquellos tiempos, si alguien te acusaba de brujería, no había forma de salir bien librado. ¿Y quiénes salen? Pues puro actor vasco que aquí nomás no suena conocido. ¿Y vale la pena? Pues empieza lento, muy lento, pero las cosas agarran vuelo a partir de la segunda mitad. La fotografía es buena, harta luz natural, las actuaciones de los personajes principales convencen, el mensaje es muy actual. Y aunque es refrescante ver un punto de vista femenino sobre las historias que se cuentan en el famoso tratado de la inconstancia de los malos ángeles y demonios, publicado en 1612 y escrito por el juez que realmente ordenó la ejecución de decenas de personas acusadas de brujería, no es la mejor película que se ha hecho sobre este tema. ¿De plano? De plano, el Mario. O sea, más bien le tira regular. Uy. ¿Y si mejor empezamos a ver la miniserie de Falcón y el Soldado de Invierno en Disney Plus? Pues nada más que pongan más capítulos, porque la están poquiteando con una entrega por semana. Ah, no, pues así pues como. Púchele al Play, pues. ¡Va! Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo clic a Kiesitoda, o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias. Gracias.